Hola compañeros y compañeras de YouTube, hoy en este vídeo vamos a hacer la review y el unboxing del combo de teclado y mouse de Sentei Max 200 W. Comenzamos. Primero quiero aclarar que quienes quieren todas las características técnicas de este teclado van a estar en una parte del unboxing que seguramente está pasando por ahora mismo, arriba de mi cara, pero bueno, va a estar pasando un unboxing en una parte, yo les dejaré el minuto aquí, en el cual se muestran todas las características de este teclado y de este mouse. Voy a mencionar características evidentemente, pero no voy a mencionarlas todas por eso mismo, así que bueno, antes de empezar primero quiero aclarar que este teclado y que este mouse lo conseguí por 800 pesos en Mercado Libre sin gastos de envío, con gastos de envío se me fue a 1200, pero bueno. Y bueno, antes de comenzar, primero más o menos a ver qué es lo que vamos a ver en la caja, también quiero aclarar que este teclado y que este mouse funcionan con un solo receptor y emisor de señal, el cual está buenísimo en este caso, porque bueno, yo tengo una computadora que tiene tres puertos de USB y en su caso puede que sean menos inclusive, si es que alguno tiene una compu portátil más que nada, el cual están bastante reducidos y eso está muy 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 bien. Entonces bueno. Dejando de lado eso, nos vamos a encontrar con el teclado de membrana primeramente en la caja. La experiencia con el mismo no fue ni muy buena ni muy mala, o sea, fue una experiencia ok. O sea, es un teclado compacto, lo tengo acá por eso estoy mirando hacia abajo. Es un teclado compacto bastante liviano, la verdad es de plástico evidentemente. Las teclas son bastante buenas, no son malas, pero tampoco son buenísimas evidentemente porque es de membrana. Es un teclado para tipear, puedes tipear rápido, la verdad que se puede tipear. Lo único que sí es que las teclas están un poco como blandas, se sienten un poco blandas, o sea, sí están un poco como blanditas, pero la verdad que dejando de lado eso está bastante bastante bien por ese lado, digamos, ¿no? Más que nada por el precio. Recuerden, 800 pesos el teclado y el mouse. Está muy muy barato. Por otro lado, quiero decir que me estica dando calor. No, mentira. Bueno, por otro lado el teclado va a contar con 3 LEDs. El primero va a ser de función de bloqueo de números, el segundo va a ser función de bloqueo de mayúsculas y el tercero va a indicar la carga de la batería. En este caso la va a indicar justo el momento en el que nosotros conectemos la batería y va a ser medida mediante 3 luces. Azul, amarilla y roja. Evidentemente el azul es al 100 o relativamente cerca del 100. Amarillo seguramente es en 50% y rojo es cuando está para abajo. Pero bueno, dejando de lado eso. Por otro lado, una característica que a mí me importa que traiga la función de la tecla de Windows lo tengo anotado acá, tengo un guión anotado, disculpenme. El cual no lo trae. No trae la tecla de Windows, trae un cuadradito pintado en la tecla. Seguramente les dejaron un insert esto por aquí. El cual se llega a ver que tiene como un cuadradito. No tiene la tecla pintada, o sea, no tiene la tecla de Windows pintada, no tiene nada. Simplemente tiene un cuadrado. Raro, pero bueno. Entonces bueno, yo me fijé mucho eso. Lo estético me gusta mucho, entonces por eso mismo conseguí este teclado que dentro de todo estéticamente se puede decir que es atractivo. Estéticamente, al menos mirándolo, dejando de lado tocarlo y escribir y ya se dan cuenta que de membrana. Pero mirándolo estéticamente es lindo, no es feo. Además, la escritura, como les digo, es muy buena. Pero bueno, no quiero empezar a repetir. Entonces, bueno, dejando de lado eso, vamos a pasar al hermoso y sensual mouse. El cual es un mouse que tiene, evidentemente, como no puede ser en otro mundo, las teclas de segundo clic, clic, scroll y también podemos presionar la tecla de scroll. También tenemos al lado los botones laterales. De este lado tenemos del lado izquierdo los botones laterales y acá tenemos para apoyar la manita, como se puede ver ahí, no sé si se puede ver. Tenemos acá para apoyar la mano, digamos. La mano, el dedo, perdón. Entonces podemos apoyar ahí y la verdad que está bastante bien. Los botones estos se pueden configurar en el juego. Lo único que sí no me gustó es que la pancita está bastante pronunciada para adentro y eso no está mal, pero el tema es que los botones estos están muy como arriba, entonces si uno llega a tener la mano un poco más chica, no sé si se puede ver ahí, un poco más grande, perdón, se va a poder como presionar los botones, además no es muy difícil presionarlos. Entonces por ese lado igual el clic se siente muy bien, eso sí, pero bueno. Dejando de lado eso también vamos a tener el botón del DPI configurable, el cual va a estar acá, como podemos ver el DPI, va de 800 a 1600. Si lo presionamos una vez va a pasar a 1200 y si lo presionamos otra vez va a pasar a 1600, el cual si cuando llega a 1600, lo presionamos de nuevo, vuelve de nuevo a 800. Es la primera vez que yo tengo un mouse así, la verdad que wow, me quedé impresionado con el cambio de DPI, nunca supe qué era. Y la verdad que sí se siente, al principio creí que dije, bueno, debe ser de estética más que nada, pero no, la verdad que funciona bien, más que nada por el precio creí que eso. Pero bueno, la verdad que sí funciona muy bien, generalmente en 1600 está muy bien, muy bien. Y en 800 está muy bueno para todo lo que es precisión y se siente la diferencia. Por otro lado, en la parte de abajo del mouse, como vemos, acá tenemos un rectángulo que está vacío, no sé si se llega a ver, ojalá se llegue a ver, pero bueno, tenemos la pestaña en la cual podemos sacar el receptor, yo evidentemente no lo tengo porque ya está conectado en la compu justamente por eso, lo cual como digo y repito, es uno solo para los dos. Eso es muy 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 bueno y muy importante también. Pero bueno, dejando de lado el tema de los botones laterales y la experiencia con el teclado que está un poco como blandita, digamos por así decirlo. Hablando un poquito más del teclado, vamos a tener los botones para función de música, vamos a tener, ahí como se puede ver ahí, tenemos los controles para función de música, la tecla de la casita nos va a redirigir a nuestro navegador predeterminado y va a abrir, en mi caso, el Chrome. Tenemos los mails, tenemos el botón de actualizar y tenemos el botón de búsqueda, el botón de la carpeta de descargas, play, pausa, volumen más, volumen menos y mute. Ahora sí, dejando de lado todos los puntos negativos que dije acerca del teclado y del mouse, la verdad que por el precio vale mucho la pena, la verdad que son 700 pesos, no es mucho, 800 pesos, no es mucho, pero como digo, es un teclado de calidad-precio, obviamente es de plástico, pero la verdad que se siente muy bien en parte, es un poco bastante comprimido en cuanto a lo que es el tamaño del teclado en sí, o sea, es bastante chico, el mouse también y se siente muy bien y el alcance que tienen, la verdad también mencionando un poco el alcance, la verdad que tiempos de latencia 0 casi, bueno, no digo 00, seguramente debe tener latencia, pero yo no sentí ningún retraso, la verdad cuando prendo el mouse, o sea, ya directamente ya reacciona bien, no es que reaccione mal, no es que esté lento ni nada por el estilo. Eso sí, hay algo que mencionar acerca de los dos, es que ninguno de los dos tiene botón de apagado, el caso del mouse se apaga a los 5 minutos más o menos de estar en desuso, y para prenderlo simplemente hay que clicar, nada más, simplemente es eso. De igual, dejando de lado eso, la verdad que el consumo de energía no es demasiado, yo le compré dos baterías, evidentemente cuando lo traje, porque no incluye las baterías, son dos pilas AA, una para el mouse y una para el teclado, entonces, por ese lado igual está excelente, no tengo nada que projeitar, la verdad por esos puntos negativos que noté del teclado, pero el resto evidentemente no se lo puedo criticar, ni los materiales de construcción, ni nada, el teclado y el mouse se sienten perfectamente bien, así que bueno, por ese lado nada más. Así que bueno, espero te haya gustado este video, te haya servido, así que bueno, nos vemos la próxima. Disparo en la cabeza Disparo en la cabeza Disparo en la cabeza Gracias.